Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Sé que llevo muchísimo tiempo sin grabar pero voy a hacer como si nada, ¿vale? Porque siempre vengo con alguna excusa diferente Así que voy a hacer como si no hubiera pasado nada de tiempo Y hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión Y que me habéis pedido vosotros también Y es, como habréis visto en el título, reaccionando a mis trabajos o proyectos de bachillerato artístico Así que no me enrollo más y vamos a buscar los trabajos Y vamos a ir sacando a ver qué encontramos Antes de empezar con el vídeo quería aclarar que los proyectos que vais a ver No son los únicos que he hecho en todo el bachillerato artístico Obviamente he hecho muchos más, muchos que no pude guardar Algunos que se quedó el colegio, algunos que perdí, algunos que tiré Así que no penséis que esto va a ser lo único que hagáis Porque yo recuerdo haber hecho muchos más proyectos Como por ejemplo autorretratos, ilustraciones más grandes relacionadas con paisaje Bueno, es que hicimos muchas cosas Pero simplemente aclarar eso Que esto no es lo único que haréis Simplemente es lo único que yo conservo a día de hoy Es que de aquí tengo que seleccionar algunos porque creo que tengo bachillerato Y también tengo proyectos del grado de diseño gráfico Así que estoy haciendo un poco selección Y ahora os enseño Pues era todo diseño Así que esto si queréis lo dejamos para otro vídeo Esto por aquí Y antes de empezar con el vídeo quiero recordarte que te suscribas al canal Porque estoy intentando llegar a los 5.000 suscriptores Antes de que termine el año Así que vamos a ver si lo conseguimos Bueno, como habéis visto tengo bastantes cosas de diseño gráfico Lo que tengo del bachillerato es esto Que me puse aquí en esta caja que diseñé yo En plan, de golpe quise cortarla y hacer así como una especie de cajón Tengo esto por aquí Y luego tengo la carpeta grande que habéis visto Que tenía debajo de la cama Que es la típica carpeta que te hacen comprar en el bachillerato Para guardar aquí todos los proyectos de gran tamaño No tengo ni idea de lo que hay Así que vamos a descubrirlo juntos Como habréis visto me he venido aquí al suelo Porque estoy bastante más cómoda de verdad Y me apetece hacer un vídeo así como más improvisado Como si estuviera yo ahora con vosotros Enseñándoos pues mis proyectos Para que veáis Y nos ríamos juntos básicamente Porque yo creo que aquí vamos a encontrar auténticas joyas Así que no me voy a enrollar más Que soy experta Voy a enrollarme y voy a empezar a sacar proyectos Está muy mal cuidado Tengo que deciros Hicimos un proyecto de packaging Que creo por lo que veo aquí Teníamos que hacer un packaging Para una... ¿Cómo se dice? Así, una infusión de té negra Así que bueno Por aquí hice varios bocetos Porque quise hacer varias pruebas Estas son las pruebas que hice Y al final me quedé con esta Aunque tengo que decir que los proyectos de packaging Nunca han sido mi devoción La verdad Yo siempre he preferido trabajos de ilustración O trabajos como más artísticos Pero todo lo que eran hacer medidas Se me daba fatal Raro es que sacara buena nota en este proyecto Por aquí tengo un proyecto Pues que no tengo el final del proyecto Porque se me debió caer o perder Tenemos que escoger una palabra de tres letras Escogí la palabra art ¿Vale? Teníamos que hacerla como... En diferentes formas ¿Vale? Como jugando con los vértices de la palabra Todo esto lo he hecho yo, eh Esto es muy fuerte Yo no me acordaba de esto Teníamos que jugar con las líneas Con el grosor Teníamos que jugar con los vértices Con las texturas Con las líneas Las partes pintadas Las partes que no Y no os puedo enseñar el resultado Porque era un díptico Como bastante chulo Bueno, no era un díptico Era como un desplegable Con los resultados que más me habían gustado O las pruebas que más me gustaban Las pasé a limpio Y se veían como todas juntas Pero claro, no tengo No lo tengo Lo he perdido Igual sale por aquí Entre todos los proyectos No sé si sale os lo enseño Y si no pues os quedáis con los bocetos Que habéis visto Luego encontramos este proyecto Que era hacer el diseño Del interior de una caravana Recuerdo este proyecto con mucho cariño Porque es que recuerdo perfectamente Que fue el último que hicimos de diseño ¿Vale? En el bachillerato Y sinceramente Quería que me saliese bien Porque era algo que me gustaba Aquí no sé si vais a poder ver bien Porque son desplegables Y hice varias pruebas Hice la caravana Desde diferentes puntos de vista Y es que en este proyecto Me pusieron un 10 O sea, la profe me felicitó Porque es que me quedó Increíble Aquí podéis ver las combinaciones Que hice con goma eva Antes de ponerme a hacer en papel Con las cosas que tenían que ir Sí o sí Y como diferentes maneras De combinarlo ¿Vale? Entonces empecé a hacer pruebas Que claro Todo esto son desplegables Pero todo esto era Como el interior de la caravana Aquí me hacía yo mis notas Hice los muelles Para... Porque las camas Bajaban hasta abajo Porque si no No cabían ¿Veis? Por aquí Tenía que explicar El mecanismo Que utilicé Para cada cama Bueno Un show de trabajo La verdad Este fue el primer proyecto Que hice en bachillerato Relacionado con la ilustración Me acuerdo perfectamente Porque es que Quería que fuese perfecto Me lo ocurrió un montón Teníamos que Crear joyas ¿Vale? O sea Inventarnos joyas Y dibujarlas ¿Vale? Pero claro Tenían que ser como súper realistas Y en el bachillerato Algo que nos valoraba mucho Era la presentación Yo quise presentarlo así Con un fondo negro Para que destacara más La hoja en blanco Y puse como un plástico Entre la hoja negra Y la hoja de la ilustración Como simulando una vitrina ¿Vale? Donde encontramos las joyas Estoy bastante orgullosa La verdad De como quedaron Tengo este Creo que hice como una serie de tres ¿Vale? Estas digamos eran en color azul Azul y azul ¿Vale? Hice como un anillo Un pendiente Y un collar Y luego hice lo mismo Pero en color Con diferentes colores ¿Ves? Este es más odoñales Este es un diamante Luego hice Este anillo Buah, este me encanta Y hice Este Que era un doble anillo Este me gustó mucho también Esto era Un rapor Es que no sé cómo sería la traducción Como un pattern O sea Como algo que se repite Ay, tiene un nombre No me sale ahora Bueno Si me sale os lo digo Hice esto Este es un proyecto Sinceramente no me gustó nada Ya estaba tardando En salir un proyecto Del que no No me sintiera orgullosa Quise hacer como un Un pattern De flores Y hojas Y tal Así como tropical Pero No sé No me gustó mucho La verdad Por aquí tengo bocetos De un cartel Sobre No sé qué era La verdad Igualdad de género Puede ser Porque aquí tengo Igual de difference O sea Igual de diferentes Y el lema era Quién es quién Oye pues me gustan mucho Las ideas Lo que pasa que Sabéis que me pasaba Con estos proyectos Que me rayaba Y siempre pensaba Habrá alguien de la clase Que lo hará mejor Y no los hacía O sea Hacía muchas ideas Pero nunca me ponía a hacerlo Así que tengo los bocetos Pero no tengo O sea La ilustración terminada Porque nunca la hice Esto que es Diseño de una parábola Con notaciones al su significado Hice varias pruebas Con diferentes palabras Por ejemplo Exit O foto O doc De perro Hice como un perro Ay que monos estos De gato Ala me parecen monísimos Luego hice De estas pruebas Que hice Me tenía que quedar con una Me quedé con la palabra Moon Aquí hice pues Muchos bocetos Porque yo me lo pasaba pipa Probando y probando Y probando De estos bocetos Me quedé con uno Y lo pasé a limpio ¿No? Eso es Hola que bonito Esto Ah esto tuvimos que hacer señales Ah De aquí No sé si tengo el proyecto Aquí tengo las ilustraciones finales Tuvimos que hacer Los carteles O sea las señales Para un váter En un restaurante Y la verdad es que me gusta bastante Mirad Chica Chico Y hice también El de Minus Válidos Guau Hice un montón de pruebas En este también Si no recuerdo mal Mi idea era hacerlo Como con formas Geométricas básicas Que todo el mundo Podiese entender Aquí tengo los triángulos Que son con los que Me quedé al final El de Las redondas Aquí quise probar Más a grosso modo En plan usándolo en puertas Aquí quise probar Algo más realista Pero no me gustó Aquí también Cosas más realistas Que no me gustaban Y me quedé con este Por aquí más pruebas Con cada uno Y al final Bueno pues me quedé Con las versiones Que habéis visto No sé si esto Os importa la verdad O sea Me hacía mucha ilusión Grabar este vídeo Porque es como Recordar Viejos tiempos Y creo que os puede Interesar también Para que veáis El tipo de proyecto Que hacíamos Sabéis En bachillerato Que lógicamente No será el mismo En todos los bachilleratos Pero yo creo que Puede ser orientativo A ver Este de que era Trabal Adició Ah Tuvimos que hacer La portada de un libro Ah no Rediseñar la portada De un libro No sé cuál Era la versión original Para enseñaros La diferencia El resultado Es este Esta fue mi propuesta Para el libro El libro se llamaba Abrázame fuerte Seguramente era un libro Pues que tenía por casa Esta sería El lomo Y luego La contraportada Que me gustaba bastante Y así quedó ¿Qué recuerdos? Ver los trabajos O sea ¿Qué pensaría yo Para hacer Esta ilustración En ese momento? No sé Me da mucha nostalgia Ver trabajos antiguos La verdad ¿Cómo presentaba Los trabajos tío? ¿Tú ves que cutre es esto? Hacía así Hacía así Y lo ponía ahí dentro La presentación No está malamente Pro Pots Ferum Molmillo Típico ¿Eh? ¿Qué te dicen? Ah Tuvimos que hacer La imagen corporativa De un balneario japonés Claro La verdad Me gustan muchos dibujos de aquí Qué monos Estos podría utilizarlos Por aquí hice pruebas De tipografía Harumi significa belleza primaveral O flor de primavera Aquí tengo la lluvia de ideas De las imágenes Aquí algunos detalles Que quería incorporar En el nombre Como esta caña La H Convertirla en esto Que me recuerda A los templos japoneses La I con la flor Típica de De Japón Por aquí hice varias pruebas Colores Un mix de todo Para ver cómo quedaba Y este fue El diseño definitivo Si tengo que ser sincera El resultado de este proyecto Bastante flojito O sea Con todas las pruebas chulas Que tengo Y con las ideas que tenía Como que le falta algo ¿No? Lo guardo bien Para recordarlo De aquí unos años Nos queda Esta carpeta Es como De muchas pruebas A ver Si encuentro cosas interesantes Sé con la tontería Hace ya tiempo Que hice bachillerato ¿En qué año hice El bachillerato artístico? No hay ningún sitio Que ponga la fecha Vale Por aquí tengo Un proyecto de collage Os enseño No sé con qué sentido Los hice Uno de ellos es este Me pusieron un 9 No sé si lo veis Ah sí Mirad 2017 En 2017 Estaba haciendo bachillerato Pues mirad Tengo Esta primera versión Esta otra En plan Yo intentando ser Como Tumblr Y esa tercera Esto No me preguntéis ¿Qué es? Seguramente eran pruebas Con alguna técnica Porque esto No sé qué pintura es La verdad No sé si es Clara de huevo No sabría deciros Algo raro Que nos hacían probar Esto Muy cutre No hace falta ni comentarlo Aquí probábamos Cosas más abstractas Como con arena Esto Bueno Voy a pasarlo rápido Porque qué vergüenza Ah mira Por aquí tengo ilustraciones Sinceramente No sé lo que va a durar Este vídeo Pero me lo estoy paseando bien Y eso es lo que importa Chicos Por aquí Tengo varias pruebas Con acuarela Voy a pasarlo rápido Porque son muchas pruebas Así chorra Estos son salpicaduras Esto lo típico Cacho de todo el mundo Deis hablar con una pajita Esto supongo que es un paisaje Yo no lo entiendo Esto Pinté la hoja de un color Bueno Aquí intenté hacer un degradado Que bastante flojito Un degradado Con Con dos colores Yo creo que esto Eran cosas que nos pedían ¿No? Esto Manchas de colores Manchas pero Ordenadas Aquí no sé qué hice Aquí me lo pasaba bien Ah no Esto lo tengo tachado No sé por qué Pero este me gusta más que este Luego tengo Estos árboles Ah una ventana Uh No se entiende bien Por aquí Cutrísimo Madre mía Ya veis que todo Todo artista tiene su evolución Y este Que este No me sale muy bien Pero quise hacer La técnica esta De poner acuarela Y la sal Hacerlo con sal Y luego queda como Un jaspeado muy chulo Tengo que decir Todo esto No me juzguéis O sea no me juzguéis Porque son trabajos Que hacía Con 17 años O sea Iba Al bachillerato Eran las primeras Ilustraciones Que hacía acuarela Aquí Creo que son pruebas Pero con O sea Con tinta china Puede ser Tinta china Creo que es esto Si Y lo hacíamos con pluma Si no recuerdo mal Bueno Debe haber un poco de todo Esto Es boli Esto es bolígrafo Yo prego con los dibujos De verdad Que me dan un poco de vergüenza Esto que son patatas Bueno Pues dibujaba patatas Bueno Un poco más Es que las cosas Que hay por aquí Mira esto es 2016 Madre mía Y esto lo presentaba yo Muy bien Laia Bien pues vamos A pasar ahora A la carpeta grande Mi dibujo favorito Madre mía Madre mía Que recuerdos Vale Si algo vais a hacer en bachillerato Es muchos bodegones Vale Muchos es Muchos Y cuando digo muchos es Muchísimos O sea Yo solo recuerdo Hacer bodegones Sinceramente Vale Aquí hicimos un proyecto De acuarela De un paisaje De un paisaje De una foto De una foto que nos mandó El profe Y mira Saqué un 7 y medio Esto lo hice el 5 de diciembre de 2016 Aquí tenía 15 años Aquí tenía 15 años Quedaban dos días Para que hiciera 16 Madre mía Vale Por aquí tengo pruebas De tinta china Ah no Esto ¿De qué es? Esto era otra técnica Os lo enseño por aquí rápido Pruebas de hojas Hojas Más tinta china Una pera Estudios de tazas Desde diferentes perspectivas Lo que os decía Bodegón 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 de fruta Otro bodegón de fruta Otra pera Más bodegones El mismo bodegón Pero con otra técnica Y más bodegones Y así todo el día ¿Veis? Por aquí otro bodegón Con diferentes elementos Cubos Bueno un poco de todo Por aquí lo mismo Para estudiar diferentes formas A lápiz Y trabajar las sombras Por aquí otro bodegón Voy a acercaros un poquito Para que lo veáis con detalle Y así os voy hablando Mientras vamos pasando ¿Vale? Creo que así está bien Por aquí como os decía Más bodegones ¿Os lo había dicho? Otro bodegón Otro bodegón Aquí otro Este me gustó mucho Lo que pasa que Trabajar esto Era tan sucio Terminábamos siempre Este me gustó mucho Fue un trabajo De pasteles De un cuadro Que ya existe De Monet Creo que era Hice como un detalle Del cuadro de Monet A ver Ahora le voy Cambiaría muchas cosas Pero por tener 16 años Yo es que creo Que está muy bien La verdad Bueno no mentira Aquí tenía 15 todavía Que ilusión O sea Doy gracias a la laia del pasado Por poner siempre Las fechas Bueno siempre O casi siempre Porque ahora lo veo Y sé la edad que tenía En esa época Así que Consejito del día Poner siempre Las fechas En vuestras ilustraciones Y si podéis poner Algún detalle Para recordar ese momento O la técnica Que utilizabais Genial Porque luego Cuando lo veis O sea Hace mucha ilusión Este Pues otro bodegón Pero más grande Porque nos hacían Trabajar en Súper grande Otro bodegón Aquí nos pusieron Incluso una tela Para trabajar Los pliegues Otro bodegón Que aquí Me reñían siempre Porque hacía siempre Las puntas Como muy puntiagudas Y tenían que ser Más redondeadas Siempre 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 Me lo marcaban Esto Pues un estudio de color Me pusieron un 6 Lo entiendo O sea Yo no me hubiera dado Ni un aprobado Es como que teníamos Que estudiar Las diferentes escalas De color Pero de forma Original Y esta era Mi originalidad En ese tiempo Y en este Quise innovar un poco Y me pusieron un 7 Que cutre por favor Y este Este dibujo Fue mi favorito Fue el dibujo que hice A carboncillo Este ya es en 2017 O sea Aquí ya tenía O sea Ya llevaba un año En bachillerato Y había dibujado mucho Y este es Mi favorito Si que los pies Están un poco amorfos O sea Lo quitaría Me quedaría con el cuadro Si le quitase los pies Porque es que Esto me encanta En plan Como que me transmite mucho ¿Sabéis? Este fue el primer trabajo Que nos hicieron Al llegar al bachillerato Teníamos que hacer Sin mirar Ninguna referencia Un cubo Agujereado Un cubo roto Un cubo arrugado Un cubo mordido Y un cubo roto Puede ser Aquí quise hacer Como una explosión Me gustaron bastante La verdad En plan Sin ver ninguna referencia Me gustaron bastante El resultado Por aquí Pues tengo más pruebas De dibujos No sé Es que tampoco Hay mucho más Salíamos mucho a dibujar Teníamos que dibujar Las cosas que veíamos Una bellota Hojas Aquí trabajando El punto de fuga Con ciudades Y edificios Bueno y por aquí Ya tengo cosas Del bachillerato O sea del bachillerato No perdón Del grado Pues bien Estos serían Todos los trabajos Que tengo Y conservo Del bachillerato Artístico Espero que os haya gustado Mucho este vídeo A mi la verdad Es que me ha hecho Mucha ilusión Tenía muchas ganas De grabarlo Y compartirlo Con vosotros Para que veáis Que cualquier artista O cualquier persona Tiene un proceso En el caso De la ilustración Requiere mucha práctica Muchos proyectos Muchos fallos Muchos errores Así que Creo que era bonito Compartir este mensaje También Para que le quede claro A cualquier persona Que también quiera Dedicarse a ello Por si estáis a punto De empezar el bachillerato Que también sepáis Más o menos Qué proyectos Vais a poder hacer O qué asignaturas Vais a trabajar Y nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y no prometo nada Pero nos vemos Próximamente En un nuevo vídeo Adiós